Entre Pancho y Pancho se hace una gronda, pero este Pancho no busca de otro Y ser joven, yo soy donesador, me gusta esta vida, me abanto y todo Yo soy Pancho Alza y soy para servirles, siempre y cuando andes lo estoy en la empresa Porque es un odor para mi ser delirios, me ataca quien quiere hacer daño en meseta Hombre Ismael, yo tengo dos amigos, soy gente inteligente y me gusta el perigo A mí si me gusta, no me da la misma, borramos y agregamos más a la amistad Como hijo del hombre y sobrino del viejo, él es mi compadre y hay mucho respeto Me gustan las fiestas y buenas mujeres, yo nunca he oído en cuestiones más hermos Es el de tenis y ropa de moda, con arles de traje y zapatos decentes Pero en serio me gustan armas de negro, bojota, vidita, pechera y mi cuerno Los antracos llaman y nos aboramos, el cinco y el dos han acuñateado Pues ahora limpiando el terreno y suelo, los ventes para él y también para los diabos Que no hagan pancho porque ya se ha hecho, padres me hicieron ya son mi privilegio Ya se deshace y a veces me nace, porque muchas veces me remuchas a creer ¡Gracias por ver!